Estás viendo Televisión Martín. Estados Unidos de América reafirma su compromiso el día de hoy. Vicepresidente de Estados Unidos habla sobre las dictaduras cubanas y venezolanas. Reconocen públicamente la labor del senador de origen cubano, Marco Rubio. Régimen cubano cancela marcha organizada por la hija de Raúl Castro. Asesinan apuñaladas migrante cubana en la localidad mexicana de Tapachula. La ciudad de Valparaíso se convierte en una galería al aire libre del graffiti. Y en los deportes, debacle histórica Barcelona humillado en Anfield por Liverpool. Estas y otras informaciones de hoy, 7 de mayo del 2019. Aquí, en su noticiero Televisión Martín, edición nocturna, que comienza ahora. Este es el noticiero Televisión Martín, edición nocturna. Saludos amigos y muy buenas noches. Les habla Tomás Regalado. Comenzamos esta edición nocturna con el reconocimiento que le dio la Conferencia de las Américas al senador cubano-americano Marco Rubio por su liderazgo y defensa de la democracia en nuestro hemisferio. El vicepresidente Mike Pence fue el orador principal del evento que reunió en Washington a más de una veintena de personalidades de la región. Luis Guardia tiene nuestro primer reporte. Hoy es un honor estar aquí, hoy en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la encrucijada de las Américas. El vicepresidente Mike Pence fue el orador principal de la edición número 49 de la Conferencia de las Américas, que se celebró en Washington. Sus palabras iniciales estuvieron dedicadas a hacer un resumen de los cambios en nuestro continente en los últimos dos años. El presidente también prometió que viene un nuevo día a Latinoamérica, y así lo es. A través del hemisferio occidental, el socialismo está muriendo, y la libertad, y la prosperidad, y la democracia están renaciendo frente a nuestros ojos. Así que ha habido transformaciones en los últimos dos años. Pero como todos sabemos, ha habido interrupciones extraordinarias también, y el día de hoy, la fuente más grande de perturbación, el perturbador más grande a la prosperidad y a la paz en el hemisferio occidental, viene del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El tema venezolano se adueñó del principal evento sobre el hemisferio occidental que se celebra en Estados Unidos. Y los Estados Unidos de América reafirma su compromiso el día de hoy de defender al pueblo de Venezuela y a nuestros aliados en la región, y continuaremos estando de su lado, del lado del pueblo de Venezuela, hasta que la libertad sea restaurada. El vicepresidente dejó claro que desde La Habana se ha apuntalado en las últimas dos décadas al régimen chavista y madurista. Nadie ha hecho más para apoyar el corrupto régimen de Maduro que los líderes comunistas de Cuba. Por cerca de dos décadas, el régimen de La Habana ha enviado a miles de cubanos, ingenieros, maestros, a Venezuela para apuntalar al régimen que falla. Los agentes cubanos controlan las palancas del poder en muchos organismos, especialmente en los militares y de inteligencia en Venezuela, y como hemos visto la semana pasada. Decisiones claves sobre el futuro de Venezuela se toman tanto en La Habana como en Caracas, al mismo nivel. Venezuela no es simplemente un cliente cubano o de Cuba. El pueblo de Venezuela es esencialmente rehén de Cuba. Pence destacó el robo de riquezas de Venezuela por parte del régimen comunista cubano, y fue enfático al afirmar que el pueblo venezolano es víctima de dos dictaduras. Las Américas nunca llegarán a desarrollar su potencial completamente como hemisferio de la libertad, hasta que Venezuela pueda deshacerse del control de Cuba y una vez más tomar su lugar legítimo como país libre e independiente. El vicepresidente hizo un llamado a los militares venezolanos para que se pongan del lado de su pueblo, y expresó que aquellos que lo hagan serán exonerados de sanciones. Consideraremos el alivio de sanciones, levantar las sanciones a todos quienes hablen y sostengan el imperio de la ley, al igual que el general Manuel Christopher Figuera, ex jefe del servicio de inteligencia venezolano, que la semana pasada rompió filas con el régimen de Maduro. Pence se refirió a quienes toman las calles venezolanas y marchan reclamando la libertad en Venezuela, y manifestó su solidaridad con esos valientes que exponen día a día sus vidas. Yo creo con todo mi corazón de que veremos muy pronto un nuevo renacer de la libertad en esta nación y en nuestro hemisferio, y Venezuela será una nación que renazca a la libertad con la ayuda de Dios. Muchas gracias. Dios bendiga a cada uno de ustedes y Dios bendiga a los Estados Unidos de Marte en México. Luis Guardias reportando para Radio y Televisión Martín. Por su parte, el senador Rick Scott condenó hoy a Rusia y a Cuba, por lo que calificó como continuo apoyo a peligrosos dictadores en América Latina. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras Rusia y Cuba violan el derecho internacional e intentan socavar la lucha por la libertad y la democracia. Son una amenaza para la seguridad de nuestra nación y el mundo. Rusia y Cuba deben salir de Venezuela y Nicaragua ahora, si se quiere llegar a una resolución pacífica en la región, manifestó el legislador por la Florida. El desfile anual que organiza el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, dirigido por Mariela Castro Espín, hija del dictador Raúl Castro, en supuesto reclamo a los derechos de la comunidad LGBTI, fue cancelado por el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Según la nota publicada por el CENESEX, la cancelación se debe a la actual coyuntura que vive el país. La nota expresa que, cumpliendo con las orientaciones del Minsap, no se realizará este año la conga cubana contra la homofobia y la transfobia por determinadas circunstancias que no ayudan a su desarrollo exitoso, tanto en La Habana como en Camagüey, sin que ello implique no retomarla para el próximo año. Entre tanto, España garantiza las inversiones de sus empresas en Cuba, pese a los atrasos en el pago de deudas por parte del régimen de La Habana y a las medidas de Washington que permite demandas en tribunales estadounidenses contra compañías que administren bienes confiscados ilegalmente por la revolución castrista. La agencia francesa de noticias tiene la información. España anunció el lunes la activación de un plan para reconvertir 375 millones de euros de deuda cubana en proyectos de infraestructura en la isla. Sí, el Fondo Contravalor, como decía, que se va a activar de 375 millones de euros es una buena noticia porque va a permitir seguir desarrollando inversiones de empresas españolas en Cuba y, por lo tanto, reforzando esos lazos comerciales y de inversión. A través de un programa de conversión de deuda, parte del dinero que tiene pendiente de pago Cuba a España, se destina proyectos de inversión que faciliten el desempeño de las empresas españolas con presencia en la isla. Ese dinero no puede ser usado en operaciones comerciales. Cuba convirtió exitosamente 40 millones de euros de deuda con España en 16 proyectos, tras un convenio firmado en 2015. El plan que entra ahora en vigencia fue suscrito en 2016 y se activa porque el anterior ya fue gastado en su totalidad, según aclaró la ministra. Pese al interés de invertir, Reyes Maroto admitió su preocupación por el atraso del pago de algunos compromisos de la isla con España. Es verdad que el hecho de que sí están impagos con un volumen que estimamos en torno a los 300 millones de euros genera incertidumbre y está afectando también negativamente a muchas de las empresas españolas que invirtieron en Cuba. La ministra insistió en que Cuba debe establecer un cronograma que asegure los pagos en un tiempo gradual, pero certero. Reyes Maroto se refirió a las medidas de Washington para recibir demandas contra empresas extranjeras que administran bienes nacionalizados en Cuba después de la Revolución de 1959. Se trata del capítulo 3 de la ley estadounidense Helms-Burton. A pesar de las sanciones de Estados Unidos, reitero que la Unión Europea tiene leyes que contrarrestan esa medida y también pueden acudir ante la Organización Mundial del Comercio. Además, crearán oficinas tanto en La Habana como en Madrid para informar y mantener la tranquilidad en los inversionistas. Una migrante cubana fue asesinada en un cuarto que rentaba junto a su pareja en Tapachula, Chiapas, en la localidad mexicana, que se ha visto afectada por la aglomeración de miles de cubanos que esperan allí un documento de salida para poder continuar su viaje a Estados Unidos. Medios locales identificaron a la víctima como Yelena Pérez, con edad estimada entre los 25 y 30 años, y aseguran que murió tras recibir dos puñaladas en el pecho, presuntamente, de su pareja. El sospechoso lleva días desaparecidos, apunta el diario Excelsior de México. La pareja había rentado la habitación hace 15 días. En Cuba, no solo la escasez hace difícil el acceso a los alimentos y a otros productos básicos, sino que los altos precios y los bajos salarios hacen la vida del ciudadano común aún más difícil. Esa es la queja principal de residentes de Santiago de Cuba, entrevistados por la Unión Patriótica de Cuba. Grisel González tiene los detalles. En su retiro, este residente de Santiago de Cuba recibe 217 pesos cubanos de mensualidad. Cuando le preguntan si le alcanza, reacciona de una manera peculiar. A pesar de las quejas, siguen los reportes del alto costo de vida en la isla y las autoridades no toman las medidas pertinentes, dicen los entrevistados por un Paco. No alcanza ni para empezar, porque son muchas las cosas que en el mes usted tiene que pagar. No, eso está muy caro y que el salario no alcanza a mi vida. Eso todo el mundo lo sabe, el gobierno lo sabe. No se puede, no, no da. Prácticamente, ni para comer el salario, no da. Los alimentos, bueno, la canasta básica no alcanza. Eso es una de las frases más comunes en Cuba. No alcanza y los precios son un reto diario para la alimentación y necesidades básicas. Las cosas carísimas. No he visto que han bajado los precios, el contrario, carísima. Las quejas no se limitan al alto costo de vida. Sobre los problemas sociales que enfrentan a diario son tantos que enumerarlos se les hace difícil, dicen los entrevistados. ¿Cómo la vida está tan difícil? Hay vida tan difícil que ya tú no sabes abarcar todas las cosas que te hacen daño a la comunidad. Muy difícil, muy terrible. Todo no tiene nombre. Problemas religiosos, problemas morales, mucha inmoralidad y muchos conocimientos. Afecta el problema de la vivienda. Hay muchas viviendas en mal estado en esta zona. Aquí hay muchas personas olvidadas, madres solteras, padres trabajadores, que nadie nunca se ha preocupado porque el techo de Sandy nunca se lo han cambiado. Muchos todavía tienen letrina y viven en condiciones infraumables. Grisel González, reportando para Radio y Televisión Martí. Hacemos nuestra primera pausa, pero antes saludamos a los que nos ven por Facebook Live y nuestro canal de YouTube y también El Cañenazo. Sigan con Televisión Martí y ya volvemos. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Espasad Udoe. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias por continuar con nosotros acá en la edición nocturna. La situación para el régimen de La Habana se ha puesto aún peor después de que el presidente Donald Trump recreditiera las sanciones hacia la isla y esto está afectando a los cuentapropistas, especialmente en las últimas semanas. Con nosotros se encuentra Diana Elis Guerra para hablarnos más sobre esta nueva situación en La Habana. Diana Elis. Así es, Tomás. Los cubanos que ejercían como guías de turismo se encuentran en la mira de la policía castrista porque el régimen le está prohibido acercarse a las zonas turísticas. Veamos. Con la excusa de proteger el monopolio de las empresas estatales del régimen como Cubanacán y Amanatur, las licencias de los trabajadores por cuenta propia ahora son controladas o no existen. Por lo tanto, el cubano de a pie tiene que tratar de ganarse la vida de forma ilegal, arriesgándose a que la policía castrista lo arreste o lo multe. Muchos que tratan de operar en las zonas turísticas tienen que evitar las áreas cercanas a las terminales de cruceros. Según las cifras oficiales, la isla ha recibido dos millones de visitantes internacionales desde que comenzó el 2019. Según el Ministerio de Turismo, Manuel Marrero, que publicó en los datos en su cuenta de Twitter y destacó un ritmo superior de llegadas comparado con el 2018. En una entrevista con Televisión Martí, Fran de Río, presidente de New Region Cruise Line, habló sobre cómo Cuba se había convertido desde el 2017 en uno de los destinos más populares de la compañía de cruceros. Nosotros tratamos de que los pasajeros de nosotros conozcan lo que es Cuba a través del programa de Personas a Personas. Y te digo que la clientela de nosotros está muy contenta. La Habana ha sido nombrada por los pasajeros de nosotros como la destinación número una del mundo del año 2017. Sin embargo, con todo el turismo que llega a La Habana, la insistencia de una licencia de guía turística impide el desarrollo de esta actividad dentro de una causa legal. Y muchos de los cubanos de a pie, que se ganan la vida en la zona del centro histórico, temen ser amenazados por la policía y hasta ser multados, detenidos y enfrentar cárcel. La prensa oficial del régimen destacó que los Estados Unidos se mantienen como segundo mercado de turismo en la isla, a pesar de la política del gobierno de Donald Trump. Esto es todo de mi parte, Tomás. Seguimos contigo. Dianele, muchas gracias. Bueno, residentes de Guantánamo se quejan del acaparamiento de productos por parte de los revendedores y no confían en los inspectores del régimen castrista, a los que califican de corruptos. El siguiente es un reportaje de la agencia independiente Cubanet. El desabastecimiento y acaparamiento de productos de primera necesidad son el sostenimiento de los revendedores, creando problemas a la economía individual de los cubanos. Poner el juego de inspectores que están viviendo también, a lo mejor la cotilla de eso mismo, que a veces pasa y el revendedor le hace así por atrás, le tira un par de fútbol en los bolsillos y así de largo. Varios organismos de inspectores han sido creados para tratar de eliminar a los revendedores, quienes aplican el Decreto Ley 315, artículo 5, con multas de hasta 1.500 pesos en moneda nacional. Sin embargo, la población no confía en el trabajo que realizan. Y es producto de la mayor dirección que existe en la dirección de nuestro propio gobierno, que da la oportunidad al revendedor que compre allí, y entonces el revendedor sale a la calle a vender. Dos de las interrogantes que más preocupan a la población es por qué operan en las entradas de las tiendas y siempre son los primeros en enterarse de la rebaja de los precios. Porque tienen todo el tiempo dedicado para eso, para estar atendiendo a ver cuándo llegan, cuándo no llegan y así. Huellas de Cuba para CubaNet Cien Fuegos, llamada La Perla del Sur, cumple 200 años de fundada por los españoles, y esto es lo que opinan los cubanos que residen en la ciudad. El sitio digital Diario de Cuba preparó el siguiente reportaje. El pasado 22 de abril, la ciudad de Cien Fuegos cumplió 200 años de su fundación. Ubicada en el centro sur de la isla de Cuba, siempre ha sobresalido entre sus pares por su belleza, el trazado perfecto de sus calles y la impecable limpieza. Todo ello le ganó el patronímico de La Perla del Sur. Sin embargo, décadas sin un mantenimiento sostenido en sus centenarias edificaciones, ha provocado la pérdida de un número importante de ellas. Si a esto sumamos el deterioro en las redes hídricos sanitarias, la deficiente recogida de basura, entre otras nocivas realidades que se manifiestan, nos lleva a preguntarnos si Cien Fuegos todavía merece seguir siendo llamada La Perla del Sur. ¿Conoce por qué Cien Fuegos fue nombrada como La Perla del Sur? Bueno, según tengo entendido, porque Cien Fuegos, en el tiempo pasado, fue la ciudad más limpia que había, y como está en el sur, le pusieron La Perla del Sur. Bueno, yo creo que sea por lo veía que es, por su malecón. Entre los problemas que atentan contra su imagen se encuentran... Actualmente se está perdiendo de higiene en toda la ciudad, hay despreocupación por parte de algunas autoridades, no puedo mencionar el nombre, pero en general son autoridades de esta provincia que deben decidir más y controlar la higiene y cuidar de esta provincia. Ahora todo el mundo bota material para la calle, desecho de construcción, y nadie exige nada. Se mantiene la ciudad ahora, en este momento, más crítica que nunca. Hay calles deterioradas, hay aguas a bañar. ¿Agua potable contaminada o agua a bañar? La cogería. Si yo me voy a poner a opinar sobre eso, imagínate tú, no voy a terminar nunca. Porque es verdad que hay muchos lugares donde estamos eso. Al indagar sobre quién o quiénes son los responsables de que la ciudad haya llegado a presentar tan lamentable estado, los entrevistados expresaron. ¿Quién cree usted que sea responsable de que estas cosas sucedan? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Del gobierno, puede ir a ser del gobierno. Incluyendo el gobierno y con los funcionarios del Estado. Los altos dirigentes tienen que ponerse granitos de arena también, porque figúrate, el pueblo puede hacer, pero a ver, tienen que contribuir ellos también. El gobierno no lo exige. A estas empresas, a otras, a otras, a otras. Lo exige. A eso se ven estas cosas. Al preguntarle si, a pesar de los males descritos, la ciudad de Cienfuegos merecía seguir siendo llamada la Perla del Sur, el orgullo por el terruño se impuso y todos respondieron al unísono. ¿Aún así crees que se puede seguir llamando la Perla del Sur? Sí. Tiene solución. A mí me encanta mi Perla del Sur. Regresamos en breve con noticias de América Latina. Gracias a los que nos están escuchando por nuestra estación de Onda Corta y Radio Caracol. Sigan con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Ya volvemos. Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora desde tu móvil. Es en la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil sin censura. Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Telefono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana. Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su paz. Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. Por mi tío, por mi mamá, por mi familia. El primero de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insiste en que algunos miembros de las Fuerzas Armadas actuarán a pesar de no haberse atrevido en el alzamiento cívico-militar del pasado 30 de abril. Alejandro Marcano Santelli amplía. El presidente interino, Juan Guaidó, aseguró que falta muy poco para que los militares que sostienen al régimen venzan el miedo y dejen de apoyar al causante de la grave crisis que azota Venezuela. Hoy estamos diciendo que lo que les falta por hacer, en el caso de las Fuerzas Armadas, algunos de los empleados públicos que venzan el miedo y terminan hacerlo. Y soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela. Guaidó reconoció que los militares no permitieron el cambio de gobierno el pasado 30 de abril, pero reiteró su confianza en que ocurra más temprano que tarde. Hubo gente que faltó por cumplir, digamos, de esta manera. Y no quiere decir que no lo hagan, por cierto. No quiere decir que no lo hagan pronto. Por eso cuando yo decía hace unos días en una entrevista, es precisamente que estamos esperando que muchos más, no solamente cumplan con su plan, sino con su país en definitiva. Todas las opciones siguen en la mesa, tanto en el gobierno interino como en los aliados de Guaidó. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseguró que serán firmes hasta que se logre la salida de Maduro. Yo creo que acá lo importante es seguir mandando un mensaje contundente. Por ningún motivo se va a aceptar que mantenga el régimen criminal de Maduro el poder en Venezuela. Hasta el grupo de contacto presidido por la Unión Europea trabaja de cerca con el grupo de Lima, aunque insiste en una salida democrática y alejada de la posibilidad de cualquier acción militar internacional. La solución debe ser venezolana, pero la comunidad internacional, la región, tiene el deber y la responsabilidad de facilitar esa solución sin injerencia, sin ninguna forma de despliegue militar. Sin embargo, la legítima Asamblea Nacional debatió este martes la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para la defensa de la soberanía. El TIAR, también conocido como Tratado de Río, es un acuerdo de defensa mutua entre países del continente americano, firmado en 1947 tras la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Río de Janeiro. El régimen de Maduro se opone e incluso utiliza argumentos que han sido deplorados por los venezolanos y los países libres del mundo. El sufrimiento de un pueblo no puede ser la clave para generar un cambio de gobierno. En medio de las tensiones políticas en Venezuela, Estados Unidos estudia el despliegue de un barco hospital en la región, según declararon a la agencia Reuters, funcionarios del país norteamericano, la señal más reciente de una participación específica del Pentágono en la crisis. Los funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato no especificaron a qué países de la región viajará el barco. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Martí. La situación y la influencia de los militares en el régimen de Nicolás Maduro son analizados por un experto a quien entrevista a nuestra colega Laura Sepúlveda de La Voz de América. Posibles actos represivos contra Guaidó podrían ser la puerta de entrada para una potencia a la intervención militar, asegura Guillermo Subillaga, jefe del grupo de Venezuela en el Centro de Pensamiento Council of the Americas. Si esto está dirigido hacia Guaidó, una figura que 50 países reconocen como el presidente legal y legítimo de Venezuela, eso obviamente sería un escenario muy diferente al que tenemos hoy en día, ameritaría una respuesta. Asimismo, el experto señala que la polarización del país ha creado incertidumbre internacional y que afirma, pese a que la información en ocasiones es confusa, el hecho de que Leopoldo López esté libre contiene en sí un claro mensaje. Hay una colaboración importante de parte de gente que antes estaba trabajando directamente para el régimen, es decir, los captores, la gente que mantenía a Leopoldo en su casa. El analista explica que esto se debe a la figura que López tiene ante el gobierno en disputa y la opinión pública internacional, y añade que la jornada abre posibilidades a diversos e impredecibles escenarios. Yo creo que hoy es un día trascendental que sin duda alguna afecta de una manera incierta todavía el estatus quo que ha tenido Venezuela desde que Juan Guaidó se proclamó presidente interino de la República. Mientras tanto, y pese a que la situación se inició por una supuesta toma de la base militar La Carlota, el ministro de Comunicaciones del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Rodríguez, asegura que dicha ubicación se encuentra bajo control de militares fieles a Maduro. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Este martes murieron dos reclusos y al menos una decena resultaron heridos en un motín registrado en una cárcel para hombres en la periferia sureste de la capital de Guatemala, según informaron socorristas. Motín en una cárcel de Guatemala. Al menos dos reclusos murieron y una decena resultaron heridos en la revuelta registrada en una prisión para hombres en la periferia sureste de la capital. Aproximadamente se han atendido a 14 hombres entre ellos presentan heridas por ser por proteger el arma de fuego. El centro penitenciario ha sido escenario por décadas de mortales motines. En julio de 2016 un enfrentamiento entre reos dentro de esa misma cárcel dejó 14 muertos. El sistema penitenciario de Guatemala está superpoblado. El país cuenta con 21 cárceles con una capacidad máxima de 6.800 reos, pero mantienen recluidas a 25.000 personas, según datos oficiales. Rostos surrealistas de niños, mujeres y hombres, animales marinos o enormes búhos añaden color al puerto chileno de Valparaíso que cientos de grafiteros han convertido en una gigantesca galería al aire libre. Cientos de grafiteros han llenado de color el puerto chileno de Valparaíso. En los últimos años, las paredes de muchas casas se han transformado en lienzos en los que artistas locales y extranjeros han plasmado grafitis y murales. Los murales siempre han existido ya desde hace muchos años atrás, pero creo que esto de ya mezclar el grafitero con el muralismo a ser como street art, arte callejero, ya como que empezó a evolucionar y a llegar a lo que es ahora, que es como una galería al aire libre, se podría decir. Sammy y Cintia son pareja y forman un dúo que se hace llamar Un Color Distinto. Han pintado obras que se convirtieron en destinos obligados para los miles de turistas que visitan cada día este lugar. Valparaíso es como la ciudad perfecta, con sus escaleras, laberintos, tiene muchos lugares abandonados y son como lugares propicios para poder pintar. Hoy en día hay unos 1.400 grafitis y murales en Valparaíso. Se estima que más de 300 artistas callejeros han pintado algunas de las paredes de Valparaíso en los últimos cinco años. Se mezcla muy bien y es como muy único. Nunca había visto esto en algún sitio en el mundo, pues sí es muy único, muy particular. Los vecinos han ido dejando atrás su desconfianza hacia los grafiteros. Ahora les abren sus puertas y les permiten colorear sus paredes. Yo diría que la mayoría de la gente lo miraba como un daño, una especie de daño al turismo. Decían, ¿cómo vais a mostrar los turistas? De hecho nos decían eso, ¿cómo le vas a mostrar a los turistas los rayados de la ciudad? Las autoridades de la ciudad también les han dado espacios para expresarse. Los artistas agradecen, pero lo creen insuficiente, ya que aunque tienen permiso, afirman que aún son perseguidos por la policía. Más noticias de la actualidad mundial al regresar de la pausa. Ustedes están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Ya regresamos. Televisión Martí Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí Transmitiendo por Espasat Udoe Por martinoticias.com Por Facebook, Youtube En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Soy tu amigo Pepeforte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo, todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana. Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre. Y ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. Y para ponerlos al día con el acontecer europeo, se encuentra con nosotros en el estudio Ariane González. Ariane, bienvenida. Muchas gracias, no más. Exactamente, precisamente vamos a conocer cuáles son las noticias que están abarcando, pues, el viejo continente. Pero, ¿qué dice el abuelo y los tíos del nuevo integrante de la familia real británica? De eso más, estaré informando. El gobierno británico confirmó este martes que el Reino Unido participará el próximo 23 de mayo en las elecciones al Parlamento Europeo. Así lo anunció el número 2 del Ejecutivo David Leinington, después que el equipo de la primera ministra, Theresa May, constatara que no queda tiempo suficiente para que el Parlamento de Westminster ratifique el acuerdo del Brexit. Esa era la única posibilidad para que el país no celebrara estos comicios en los que finalmente los británicos tendrán que elegir los 73 eurodiputados que les representarán en el bloque comunitario hasta que se materialice la ruptura con la Unión Europea prevista para el 31 de octubre. Los partidos de Irlanda del Norte iniciaron una ronda de conversaciones para restaurar el Ejecutivo de Poder Compartido, suspendido desde hace más de dos años, en un clima de renovada urgencia, ante el rebrote de la violencia terrorista y la incertidumbre que plantea el Brexit en la provincia británica. Aunque la salida del Reino Unido de la Unión Europea no fue la causante de la caída del gobierno autónomo de Belfast en enero de 2017, se ha acentuado desde entonces las divisiones entre el Partido Democrático Unionista y el nacionalista Sinn Féin, principales representantes de sus respectivas comunidades, la protestante y la católica. La clase política teme ahora que este vacío de poder unido a las tensiones del Brexit dé impulso a las exiciones republicanas que aún operan en la región para desestabilizar el proceso de paz, como el nuevo IRA responsable del asesinato el pasado mes de la periodista Lyra McKee, de 29 años. La conmoción causada por esa muerte llevó a los gobiernos británicos e irlandés a convocar esta nueva ronda de negociaciones, tras tomar nota de la frustración mostrada por la sociedad norirlandesa, con sus dirigentes incapaces de acercar sus posiciones durante los últimos dos años. El presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder de la formación de ultraizquierda Podemos, Pablo Iglesias, han iniciado el diálogo para alcanzar un pacto entre PSOE y Unidos Podemos que abre el camino para que España esté gobernada por la izquierda. Y lo han hecho en una reunión de más de dos horas marcada por el entendimiento y la voluntad de acabar llegando a un acuerdo estable. Sánchez e Iglesias han salido bastante satisfechos de este encuentro en la Moncloa y con un primer objetivo claro, pactar una mesa del Congreso de mayoría progresista. El príncipe de Gales, Charles, heredero al trono británico, dijo que está encantado con el nacimiento del hijo varón del príncipe Henry y su esposa Megan, los duques de Sussex. No podríamos estar más encantados con las noticias y estamos deseando conocer al bebé. Cuando regresemos, dijo Charles, el abuelo del niño, a simpatizantes durante una visita a Berlín. Y el príncipe William, duque de Cambridge, admitió que tiene muchos consejos que dar a su hermano Henry en su nueva faceta de padre y bromeó al darle la bienvenida al club de la privación del sueño. William dijo estar absolutamente encantado con el primer hijo de Henry y la estadounidense Megan, nacido en la madrugada del 6 de mayo y adelantó que él y su esposa esperan conocerlo en los próximos días cuando las cosas se hayan calmado. Y se mantiene la expectativa por conocer el nombre del nuevo miembro de la familia real británica. Apuestas hay algunas, incluyen Charles por su abuelo el príncipe de Gales, Philip por su bisabuelo el duque de Edimburgo o los favoritos reales James, Albert, Frederick, Arthur o incluso Henry, el nombre real de Harry. ¿Cuándo lo sabremos? Pues el próximo jueves porque como el bebé no es un futuro rey, Harry y Meghan tienen más libertad para elegir. Y estas son algunas de las noticias que han abarcado titulares del otro lado del Atlántico. Ariane, en todo esto hay que decir una cosa, tú perteneces a este club y también lo pertenezco yo, que es el de la privación de dormir porque tenemos los dos niños. Los dos niños, así que nada, Henry, bienvenido a este club. Bienvenido al club y en los primeros meses... Oh, imposible dormir. Pero también tienen ayuda real. Es la diferencia con nosotros, ¿no? Ariane, muchas gracias. Gracias, Tomás. Así es. Bueno, Irán dijo que una guerra contra su país será un suicidio para Estados Unidos en respuesta al despliegue militar norteamericano en el Medio Oriente. Yohandi Castañeda informa. El pronunciamiento del alto mando iraní es la reacción oficial a la decisión de la administración Trump de aumentar su presencia en el Oriente Medio. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, había anunciado el despliegue de un grupo de ataque con el portaaviones Abraham Lincoln y un grupo de bombarderos hacia las costas de Irán, en respuesta a una serie de preocupantes y crecientes indicios y advertencias. El objetivo de la medida, según Bolton, es enviar un mensaje claro e inequívoco contra Irán de que cualquier ataque contra los intereses de Estados Unidos o los de sus aliados será respondido con una fuerza implacable. Varias fuentes aseguran que altos oficiales del Pentágono fueron advertidos de un posible rearme de Teherán incompatible con sus compromisos de desnuclearización. La semana pasada, Estados Unidos dejó de emitir exenciones para los países que importan petróleo crudo iraní, una fuente crucial de ingresos para el gobierno de Irán. El objetivo es simple, quitar fondos al régimen sin ley que utilizó el dinero para estabilizar el Medio Oriente por cuatro décadas e incentivar a Irán a comportarse como un país normal. Hasta un 40% de las ganancias del régimen provienen de la venta del petróleo. Esa es su principal fuente de dinero. Antes de que nuestras sanciones fueran hechas efectivas, Irán generaba 50 mil millones de dólares anualmente con la venta de crudo. A mediados de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la decisión de designar al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán como una organización terrorista. La tensión entre ambos países aumentó hace un año, cuando Trump decidió retirarse del acuerdo nuclear firmado entre Irán y seis potencias, entre ellas Estados Unidos en 2015. Tras la salida, el presidente Donald Trump reactivó sanciones económicas contra el país persa, las cuales habían sido suspendidas por el acuerdo. Yo Andi Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí. Dos periodistas de la agencia de prensa Reuters, que pasaron detenidos más de 500 días en Birmania, fueron liberados este martes por una amnistía presidencial. Estaban en prisión por su investigación sobre la crisis de los rojinyas en ese país. Fueron liberados el martes dos periodistas de Reuters, que estaban detenidos por su investigación sobre la crisis de los rojinyas en Birmania. Walon y Kiyas Oeo pasaron más de 500 días detenidos, pero salieron gracias a una amnistía presidencial. Su detención en diciembre de 2017 dio la vuelta al mundo y los convirtió en una muestra del deterioro de la libertad de prensa bajo el liderazgo de la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Los dos reporteros estaban acusados de haber infligido la ley sobre secretos de Estado, que data de la época colonial, y habían sido condenados a siete años de cárcel cada uno. Estoy feliz y emocionado de ver a mi familia y mis colegas, ansió llegar a mi buro de noticias. En el momento de su detención investigaban una masacre de 10 rojinyas en el estado de Rakaim, donde el ejército birmano forzó a 740.000 miembros de esa minoría apátrida a huir al vecino bangladez. Su caso se convirtió en un ejemplo de la guerra contra la libertad de prensa y atrajo la atención de la abogada de derechos humanos, Amal Clooney. El Papa Francisco exhortó el martes a los Balcanes a emprender el camino de la Concordia durante una visita a Macedonia del Norte, mosaico de las nacionalidades y confesiones, aunque con una mayoría ortodoxa. El Papa Francisco pidió el martes a los Balcanes ser ejemplo de convivencia fraternal durante una visita a Macedonia del Norte, país multietnico y multireligioso. Tras haber recorrido Bulgaria por dos días, el pontífice ofició una misa en Macedonia del Norte, país de 2,1 millones de habitantes, compuesto por una mayoría ortodoxa, una minoría musulmana y una reducida comunidad católica que representa menos del 1% de la población. No obstante, los católicos de este pequeño país balcánico cuentan con la herencia de la Madre Teresa, nacida en 1910 en la capital del país, Escopie, cuando el territorio era parte del Imperio Otomano. La Madre Teresa lo sabía bien, quien basó su vida en dos pilares, Jesucristo encarnado en la Eucaristía y Jesucristo encarnado en los pobres. Amar lo que recibimos, amar lo que damos, dos pilares inseparables que le mostraron el camino y la pusieron en su camino, también deseando suprimir su hambre y su sed. La misa del Papa Francisco recibió a fieles de Albania, Bosnia, Grecia, Hungría, Eslovenia e incluso Croacia, único país de los Balcanes mayoritariamente católico. Macedonia del Norte, antes llamada la exrepública yugoslava de Macedonia, recibió su nuevo nombre en febrero pasado, para poner fin a un litigio con la vecina Grecia y permitir las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea. Una tormenta de polvo cubrió una ciudad australiana y la hundió en la más absoluta oscuridad en la noche de este martes 7 de mayo. Un video compartido con Reuters mostró que la tormenta estaba oscureciendo rápidamente los cielos. Según la oficina de meteorología, las ráfagas de vientos alcanzaron los 87 kilómetros por hora. Andrew Thomas, quien filmó la imagen, dijo a Reuters que la tormenta se prolongó durante aproximadamente una hora antes de continuar y luego los cielos se volvieron nuevamente claros. Varios cruceros se incendiaron en la parte austriaca del lago Nesidel este lunes, según las imágenes subidas a las redes sociales. Las naves aparecieron completamente envueltas en llamas con humo oscuro que bramaba de sus cascos. Los medios locales informaron que cuatro barcos capturados fueron atrapados en el fuego y no quedaba nada por salvar. La causa del incendio aún no se conoce según los servicios de emergencia locales. Imágenes de testigos oculares filmadas en el aeropuerto Shemitevo de Moscú este domingo mostraron a sobrevivientes del incendio mortal del aeropuerto ruso huyendo del incendio, algunos con sus maletas. El avión que había estado volando desde Moscú a la ciudad de Mosmansk en el norte de Rusia llevaba 73 pasajeros y 5 tripulantes, dijo el regulador ruso de la aviación. El avión Shukoi Superjet 100 se estrelló saltando a lo largo de la pista antes de que la parte trasera del avión se incendiara rápidamente. Fiel a su estilo, la actriz y cantante estadounidense Lady Gaga fue sin discusión la protagonista principal de la más importante gala de moda que se celebró en la ciudad de Nueva York. La agencia francesa de noticias con los detalles. Lady Gaga volvió a hacerlo. Fiel a su estilo, logró desafiar, escandalizar y arrancar sonrisas el lunes en la famosa gala del Museo Metropolitano de Nueva York, robándose la escena en la mayor fiesta anual de la moda. Como una stripper, la cantante y actriz se fue transformando sobre la alfombra rosa, hasta que solo quedó en ropa interior negra y brillante, medias de red y botas de plataforma. Cada año, la gala que reúne a la crema innata del mundo del entretenimiento, el arte y las finanzas de Estados Unidos se inspira en la exposición más esperada de la primavera boreal en Nueva York. Este año, la muestra se titula Camp, notas sobre moda. Camp es una palabra que en este caso remite a una estética exuberante, exagerada, caracterizada por la ironía, el artificio y la teatralidad, según el Met. Y las estrellas supieron estar a la altura del desafío. Camp es una forma de arte. He tenido que representar personajes exagerados y extravagantes toda mi vida, durante toda mi carrera, por eso estoy aquí. Así que es hermoso que esa palabra reciba el respeto que se merece esta noche. La gala que se celebra el primer lunes de mayo de cada año está abierta a solo 550 elegidos que pagan 35 mil dólares cada uno o hasta 300 mil por una mesa. Su meta es recaudar fondos para el Instituto de Vestimenta del Met, que organiza la exposición. La muestra, que se inaugura el jueves, contiene más de 250 objetos que representan la estética Camp, desde el siglo XVII hasta el presente. El próximo año veremos a Víctor haciendo estreno en el Met Gala. Bueno amigos, hacemos nuestra última pausa y al volver, Víctor Fabián González nos trae toda la información deportiva aquí en el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Regresamos. Televisión Martí Televisión Martí Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí Transmitiendo por Espasat Udoe Por martinoticias.com Por Facebook, Youtube En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia está las noticias como son. Muchísimas gracias. Radio y Televisión Martí A tu alcance, a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí, a solo un clic. Desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Estás viendo Televisión Martí. ¿Qué tal amigos amantes del deporte? Un resultado nefasto para todos los seguidores del Club Barcelona, ya que fueron humillados por un Liverpool sin dos de sus máximas figuras. El argentino Lionel Messi había prometido la Copa de la Champions para la fanaticada del Barça, pero se quedaron cortos nuevamente. ¿Y de qué manera? Sin dos de sus delanteros titulares, Mohamed Salah y Roberto Firmino, Liverpool cumplió con la más grandiosa de sus memorables remontadas para acceder a la final de la Liga de Campeones, al aplastar este martes 4 a 0 al Barcelona de Lionel Messi en Anfield, con lo que revirtió un déficit de tres goles tras el partido de ida. Divock Origi y Giorgino Wijnaldum firmaron sendos dobletes para catapultar al club inglés a su segunda final seguida en la máxima competición europea. La cita será el primero de junio en Madrid, a la espera de conocer el ganador de la otra serie entre Ajax y Tottenham. Por otra parte, la mayoría de los clubes europeos se oponen a una liga paneuropea que incluiría la promoción y el descenso entre varias divisiones. Lars Christel Olsen, presidente de la Agrupación de las Ligas Europeas, dijo que tenía preocupaciones importantes de que dicha competencia pudiera perjudicar a competiciones nacionales como la Premier League inglesa, la Liga española, la Serie A italiana y la Bundesliga de Alemania. El mes pasado, el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, también presidente de la Asociación Europea de Clubes, cuyos miembros incluyen a todos los importantes clubes de la región, invitó a los clubes a discutir un sistema piramidal de la Liga paneuropea que se presentará desde 2024. Reemplazaría el formato actual de la competición europea que consiste en la Champions League y la Europa League. Olsen dijo que la mayoría de los 244 clubes presentes en la reunión de las ligas europeas el martes estaban en contra de la sugerencia de la Asociación Europea de Clubes. En tanto, el LMAX Exchange Everest Rugby Challenge, organizado por Wooden Spoon, la organización benéfica infantil del rugby, batió el récord mundial de juego de rugby más alto de la historia. El partido se jugó a 6,331 metros de altura en el glaciar East Longbook, cerca del campo base avanzado del Everest, y lo que se recaudó ayudará a financiar proyectos caritativos para niños en todo el Reino Unido e Irlanda. Ex jugadores internacionales de rugby estuvieron entre los participantes que pasaron dos semanas aclimatándose avanzando lentamente por la montaña. De acuerdo con las especificaciones del récord mundial Guinness, se estableció un campo de rugby de tamaño completo que incluía banderas y postes de cambio de turno. En cricket, Old Trafford en Manchester está preparado para albergar el choque más grande del año, India vs. Pakistán en la Copa Mundial 2019 el 16 de junio. El gerente de ventas y desarrollo de negocios de cricket, Dan Whitehead, cree que la atmósfera durante el choque entre India y Pakistán será más fuerte que un choque entre India e Inglaterra. El año pasado, cuando India jugó contra Inglaterra, era un estadio pintado con colores indios. Fue un gran partido de cricket con un ambiente increíble, pero va a ser aún más fuerte para el juego, India-Pakistán. India tiene una clara ventaja sobre Pakistán en el torneo, ganando las seis últimas reuniones. Y por último, deportistas de gran renombre como el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, el mariscal de campo de la NFL, Tom Brady, el ex pelotero de grandes ligas, Alex Rodriguez, y la tenista Serena Williams, estuvieron presentes el lunes en el Met Ball, un evento solo por imitación, famoso por sus celebridades de primera categoría, en beneficio para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Williams, en particular, se mantuvo fiel a su marca, combinando su atuendo con las zapatillas Nike de color amarillo, en su pasaje por la alfombra roja. Hablando del color rojo, fue el predilecto en esta ocasión para todos los madrileños en cualquier parte del mundo, ya que el Barcelona, por segundo año consecutivo, despalfirró, despilfarró, una ventaja de tres goles. El club de Messi le había ganado el año pasado a la Roma 4 a 1 de local, en los cuartos del final, pero después se dio un 3-0 en la vuelta y quedó eliminado de la Champions. Una historia que se repite dos veces consecutivas. Y este caballero que yo tengo aquí... A ti te castiguen hoy por la noche, porque es una maldición. No, porque te has reído tanto del Barça, pero yo nada más que te puedo ofrecer un merengue en esta noche. Porque, de nuevo, nosotros estamos de fiesta, hay personas que están bravas en la noche de hoy, hay otros que están muy felices. Yo me encuentro parte de ese grupo que está muy feliz. Yo creo que estás tú feliz, pero estás ahí más o menos navegando en... Déjame decirte algo, ¿en qué parte yo me he reído del Barça si yo simplemente emití la noticia, nada más? Sí, tú estás como la canción de Willis y que no tengo la vida colgando de un érito. Así es la vida. Así es la vida. No queda más. ¿No queda más? No, no queda más para el Barça tampoco. Ah, no, no queda nada. Y para nosotros tampoco. Ya no queda nada. Bueno, perfecto. Amigos, así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Radiotelevisión Martí.com siempre. Nos vemos mañana. Arriba, merengues. Arriba, merengues. Arriba, merengues.